qué bueno qué bueno estar en otro programa de encuentros salvajes realmente felices contentísimos porque porque no estamos solo con brian ahora llegó sofia después de esta licencia maternal que tuvo con ese hermoso bebé cómo estás bien muchas gracias muy feliz de volver a estar acá con ustedes de salir a tomar aire puro de salir un poco de la casa y bueno compartir con ustedes esto tan lindo que hacemos extrañaste y extrañé mucho extrañé mucho salir a grabar este ahora lo extraño mucho a mi bebé en casa pero feliz feliz y sobre todo porque tenemos un programa súper lindo preparado y matías tranquilo porque ya llega sofía a ver al bebé y a cuidar al bebé y a darle la teta al bebé tal cual un programa lindo para el de hoy sofia así hoy vamos a hablar sobre aves particularmente y vamos a estar con las chicas del grupo aves que nos van a hablar un poco sobre este grupo de animales tan peculiar tan carismático y tan colorido me llama mucho la atención gente de jujuy pero gente como de la rioja que viene en uri ahora que viene de la rioja y se inserta en nuestra provincia a estudiar aves que cosas lindas que pasan de tanta gente que viene a este hábitat nuestro que va a ser tan fascinante eso es muy cierto roberto en jujuy tenemos muchos investigadores de muchos lugares del país trabajando con nuestra gran diversidad de aves y de muchos otros grupos de animales lo que habla de la riqueza de nuestra provincia así que hoy vamos a conocer un poquito sobre eso sobre eso te parece que vamos a agradecer a quienes hacen posible que estemos en este hermoso programa así es agradecemos a las cámaras agradecemos a nuestro director agradecemos a la gente que nos visita y viene y viene a contarnos cosas maravillosas sobre sobre fauna silvestre sobre flora y también a quienes nos auspician ustedes que nos ven si les gusta nuestro programa pueden auspiciarnos pueden acercarse pueden llamar a este teléfono que nuestro director según que nuestro editor está poniendo acá abajo para que puedan venir y decirnos nosotros también vamos a colaborar con encuentro salvaje para que esto pueda seguir adelante por muchísimos programas más y así que bueno con esta invitación vamos a la presentación del programa presentación del programa i 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 el grupo aves así es hoy nos acompañan para que ya estuvimos conociendo ella en otro programa anterior nos habló del burgo de la especie con la que está trabajando para su tesis pero hoy está como integrante representando el grupo aves junto con nuri qué bueno qué bueno dos chicas jóvenes dedicadas a esto y bueno te parece que vamos en busca de ellos entonces así es vamos a ver dónde andan seguro que están bajareando ahí con todo el equipo que nos van a mostrar el día de hoy a ver cómo después nos sumamos a este mundo de la observación de aves te parece que vamos a buscarlas entonces vamos vamos estamos buscando a nuria que está haciendo avistaje de aves así que bueno vamos a ver si encuentran encontramos está profesional que nos va a ayudar hoy también un poquito sobre sobre identificación de aves de pajaritos y bien a quien encuentro acá brian brian encontraste algo así es roberto encontré un reptil bastante peculiar no es un anfibésnido una fila es un reptil común que se encuentra también en casa siempre bajo de las macetas siempre nos preguntan brian por estos animalitos no aparecen normalmente bueno acá lo encontraste vos en este en este lugar pero aparece normalmente en las en el frente de nuestras casas sí bueno ellas son de hábitos subterráneos entonces normal que lo encontremos debajo de las macetas de ajo de piedras o troncos en épocas donde las hormigas y termites empiezan a reproducirse porque se cree que ellos comen lo que serían sus huevos y sus larvas aunque no está bien estudiado y no puedo afirmarlo pero además de encontrar este este pequeño reptil también encontré algo que me ha dejado bastante no sorprendido pero digamos si es normal encontrarlo acá también es de alta distribución lo que sería el título argentino argentinos o el escorpión argentino común que muchas veces es muy parecido a lo que realmente nos pueden matar como el confluence o el trivitatus este es una especie bastante venenosa no así tan mortal como lo que mencionó anteriormente supongamos que tiene más casos de muerte los otros escorpiones porque supone no afecta tanto a adultos como a niños o ancianos en cambio este escorpión quizás tenga bajas humanas pero es porque esa persona era alérgica o tenía mucha sensibilidad a su veneno otra es que es un escorpión también bastante comúncito y el que más aparece no hay que hacer esto no nunca agarrar las piedras con la mano desnuda siempre puede haber un escorpión puede apretarlo sin querer y el escorpión que lo que hace al defenderse es con su cola eso es prevención pura prevención es inyectar lo que es el veneno y para que vean que está vivo este animalito tiene que estar siempre en lo que hace no la naturaleza tiene que ser presa y depredadora hay me la encontró una caña pero bueno hay que valorar lo que está bien porque además de ser peligroso dios para algunas personas ellos controlan mucho lo que son plagas biológicas como las cucarachas y otros insectos que son bastante sucias y se meten a las casas bryan así como se la llama viborita ciega que tiene muchos nombres así como es la como es la mandíbula de este animalito y por crear carne propia te puede decir que bastante fuerte la oferta mucho no obstante no es venenoso así que no quiero alarma a ninguno que se encuentre con este tipo de animales que no se preocupe que no es venenoso que sí puede morder bastante fuerte pero es porque el cráneo bastante concreto no es un animal de base subterránea entonces ya necesita tener ese cráneo fuerte para empujar la tierra incluso a veces piedras duras no tiene la mandíbula fija muy fija así y si tiene dientecitos no sé si lo podrán captar que abre cada rato la boca para morderme porque su defensa no es un animal que la única defensa es o morder o defecar un olor bastante fétido que podría decir que es una especie de almizcle para espantar al depredador y nada más y a pesar de que sea ciega se le puede ver un poquito el ojo pero está muy por debajo de las escamas ellas no necesitan ver este lo que sería como nosotros no captar su ambiente de esa manera hasta hacer subterráneo siempre van a hacer ver en negro y si salen a superficie van a ver clarito nada más y nada más que decir es un hermoso animal robert que bueno que bueno poder tener en el programa en encuentro salvaje a brian estamos contentísimo no sé si hay otro bichero como brian acá que puede encontrar tantas cosas donde da donde vamos encuentra y hoy tuvimos la suerte de poder compartir estos dos ejemplares y que nos enseñe sobre él no es cierto brian la vista nuria si está un poquito más para allá robert la voy a la voy a buscar porque bueno vamos a el programa de hoy principalmente sabes así que vamos a estar voy a buscar bien hola nuria cómo estás hola bien 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 un gusto que estés en nuestro programa muchas gracias por la invitación y bueno encontrarte acá haciendo lo que te gusta no si me encanta observación de aves observación de aves que es fabuloso que es magnífico y mucha gente volcándose a eso nurian de donde sos estás en la carrera de bióloga contanos un poquito bueno si yo soy de la rioja pero vivo en jujuy hace 17 años estoy en metida en la observación de aves hace seis años pertenezco al grupo de jujuy que es un grupo independiente la mayoría somos todos observados estudiantes de la carrera de biología y observadores de aves qué bueno qué bueno de la rioja a jujuy viniste por estudio viniste por familia como que llegas a jujuy por familia por familia mi papá ha decidido mudarse nos vinimos todos acá y bueno jujuy es uno de los lugares más biodiversos en aves del país qué lindo qué lindo llegas llegas a llegas a jujuy y hace seis años me dice grupo aves te vas interesando por qué motivo cómo es que ingresas en este mundo tan tan hermoso de las aves comencé en una charla sobre la iniciación a la observación de aves quedaba un amigo concurrí a esta charla en el parque botánico y me enamoré de las aves ya específicamente lo que es lo que haces en el grupo aves primero mucha gente trabaja en el grupo aves mucha gente se integra este grupo somos ocho personas al momento y como te digo muchos somos estudiantes y después tenemos personas que no que son este naturalistas tenemos una veterinaria también y una chica que se agregó hace muy poquito en plena pandemia que trabaja en el parque botánico y mira un grupo un grupo lindo a ver en este lugar normalmente hacen ustedes avistaje si este es uno de nuestros lugares favoritos para hacer observación de aves es un lugar que está bastante cerca de la ciudad y el recorrido es hasta el dique de los molinos donde existe un humedal muy muy lindo podemos observar aves acuáticas también en época migratoria encontramos especies migratorias que están de paso es un lugar precioso para hacer observación también para hacer caminatas y como tengo está muy cerca de la ciudad y es uno de nuestros más concurridos para nosotros aves de paso y también aves que son que ya están que son nativas que se quedan acá sí sí muchas de las especies permanecen durante todo el año en el humedal nosotros hacemos el monitoreo de aves acá en el dique de los molinos en este humedal todo el año tanto en todas las estaciones verano primavera invierno otoño y ahí tenemos el registro de muchas especies se encuentran durante todo el año y especies que no bueno acá le encontramos a sari hola sarita bien bueno de qué se trata la investigación en cajas nido le contemos un poco a la gente antes por ahí de contarles vos mencionaste el mundo de la ornitología la ornitología le expliquemos a la gente en su casa que es porque nosotros entendemos pues somos biólogas pero bueno la ornitología es la rama de la biología que estudia las aves estudia la taxonomía que es como se llaman las aves el nombre común y el nombre científico que tienen y además su ecología que comen donde viven cómo se relacionan entre ellas y ahí viene la investigación que nosotros empezamos a hacer en el botánico nosotros nos dimos cuenta que había muchas aves como carpinteros trepadores que según lo que nosotros sabíamos del estudio la ornitología necesitaban huecos de árboles entonces dijimos bueno capaz que al ser el parque botánico una reserva urbana si nosotros podemos cajas nido les ofrecemos un lugar donde nidificar y de paso nosotros los podemos espiar un poquito y saber bueno quienes eligen las cajas como nidifican el proyecto fue 100% pulmón nosotros compramos la madera los clavos nosotros armamos las cajas aprendimos a armarlas a pintarlas y una vez colgadas conseguimos una cámara endoscópica que era eso una cámara endoscópica si la gente alguna vez tuvo la experiencia de que lo pare gendarmería en alguna frontera son unas cámaras muy chiquititas que ingresan en orificios muy pequeños la usábamos con una caña de pescar y las metíamos adentro de los nidos para ver si había actividad hemos tenido algunas respuestas en muchos nidos no en algunos hemos tenido depredación de hormigas hemos tenido de todo pero bueno en ese proceso de ir a ver los nidos también descubrimos que la biodiversidad del parque botánico es enorme y que escapaba mucho de lo que hasta ese momento se sabía de lo que hasta ese momento había publicado sobre el parque así que en ese momento decidimos añadir a nuestra investigación una lista de aves del parque botánico para lo que están mirando el programa qué importante que son los humedales no estás hablando continuamente de humedales cuál es la importancia de una humedal no solamente para para el tema aves sino para el tema de todo lo que fauna y flora silvestre pero el humedal es de por sí como un ecosistema es muy importante para el para este toda la fauna que se encuentra alrededor y que vive en este lugar no para nosotros los humedales como todos saben hay una ley de humedales que se está peleando y jujui tiene uno que es muy pequeñito porque y es poco conocido pero es súper importante es una reserva de agua para las especies no un hábitat me contabas algo sobre animales que habías visto en este humedal acá donde estamos donde estamos parados en este momento contarnos un poquito sobre fauna silvestre que hayas visto a ver en cuanto aves todo lo que tenga que ver con aves acuáticas desde garzas tenemos el loco colorado tu yu yu hay chaja todo tipo de patos muchas especies de patos suelen bajar chorritos que son que es una especie que tienen que dicen playeras porque andan por las orillas de las playas en el caso de en los diques también andan las orillas los diques que más rapaces encontramos desde tahuatós encontramos aguilucho ñanco aguila mora y luego todo lo que son las aves pequeñas las paseriformes cuaves cantoras pero una cantidad impresionante te encontraste con alguna persona haciendo algo que no debía dentro de un humedal bueno en el humedal hay aparte de las aves también tenemos fauna como corzuela hay zorros te cruzas que te encontraste con esos animales y nos hemos cruzado un par de veces hemos tenido la suerte de ver corzuelas y zorritos cruzar los caminos y bueno como todo lugar por ahí se encuentra gente armada armada que va es una pena por este lugar muy lindo para caminar creo que creo que ustedes que hacen esto que es tan hermoso y dar este tipo de panorama o contar o de pronto con decirle a la gente la importancia que tiene de no hacer eso no sí bueno lamentablemente no esas cosas se ven en lo que nosotros hacemos que la observación de aves nosotros solemos hacer este recorridos por distintos lugares de la provincia muchos de ellos no se conocen lamentablemente porque son este senderos que no muchos recorren hemos estado bueno acá en el en los humedales hemos estado en ya la en reyes y hemos ido al norte y estas cosas suelen pasar que de cruzarse con gente que está haciendo quizás casa furtiva uno trata de no acercarse a esas personas como la mayoría somos chicas somos mujeres entonces pero si notamos esas esas tipo de actitudes contame sari este cuando vos me decís que encontraron esta gran cantidad de especies de aves son registros con binoculares con cámara con nuestra nosotros siempre que salimos a ver aves llevamos un equipo más o menos y igual a veces varían cosas pero en general es siempre lo mismo binoculares guía de aves bien lo importante de la guía es voy a dejar el equipo de mate por acá así exploramos un poco mejor el equipo el equipo de mate también es importante para la salida pero la mental pero el equipo los lleva una en el grupo pero la guía es re importante para saber qué especies estamos viendo bien porque por más que uno lleve muchos años viendo aves no tenés un catálogo de aves en tu cabeza siempre se te escapa alguna que no sabes qué es y para eso tenemos la guía bien donde podemos por foto buscar la o por dibujos la especie que queremos haber visto y si queremos saber el nombre también hay un índice en el que podemos buscar la especie que queremos haber visto y bueno saber exactamente cuál es el nombre que tiene la especie vamos a contarle un poquito a la gente en su casa hay muchas guías de aves no en argentina tenemos distintos tipos de guías de aves bien las más usadas por observadores son este tipo de guías que tienen además de una foto una descripción de la especie y un mapa de dónde se encuentra la especie porque a veces nosotros encontramos una especie que creemos que está acá pero después buscamos en la distribución normal de esa especie de una especie de patagonia entonces no capaz que mi identificación no estuvo tan bien bien en esto también de las aves está el tema de el dismorfismo sexual si existe el dismorfismo sexual también para quienes no saben el dismorfismo sexual es la diferencia entre macho y hembra de en una misma especie si van a encontrar también otro término que lo usan lo van a ver en redes sociales más que nada que es dicromatismo sexual si el dicromatismo sexual es cuando en una misma especie tenés el macho y la hembra que son de diferentes colores que pasar en el caso del batar girar el batar gigante el chororo algunos más pequeñitos como el tangar a garganta negra es macho y hembra son distintos de distintos colores pueden parecer especies diferentes pero es la misma especie nada más que tienen un dimorfismo o un dicromatismo sexual a ver nuria y un grupo de de chicos sale a hacer este avistaje qué tiempo les demanda hacer un avistaje o sea caminan mucho sabes por qué te pregunto esto porque hay mucha gente que le interesa el tema del avistaje de aves realmente se ve mucho en las en las redes sociales de mucha gente que saca una foto quiere identificar entonces a ver primero caminas mucho andan mucho si inicialmente nosotros decimos vamos a ver aves a dónde vamos bueno caminamos por los perales hacemos sin darnos cuenta terminamos cinco kilómetros hasta el dique los molinos si caminamos mucho tenemos tipos de salidas en los que vamos y decimos bueno queremos hoy queremos observar esta especie nos trasladamos a este lugar y solemos quedarnos en un radio de menos de un kilómetro a la redonda y no caminamos más pero a veces nos llama el caminar y caminar y caminar y caminar pero no es necesario caminar cinco kilómetros como nosotros para observar aves observamos aves en casa en el patio en la ciudad en la ciudad hay un montón de aves ahora en épocas migratorias uno va a ver especies que muy lindas como el tingazú hemos tenido registro de tingazú que es un ave bastante grande con una cola así de grande es un pájaro así en medio de la ciudad pero eso es por movimientos migratorios o busca de comida o sea hay especies preciosas en la ciudad que los pueden observar no es necesario irse afuera de la ciudad no sé que si de pronto alguien se quiere iniciar en el mundo de la observación de las aves este sin consultar o acercarse a algún grupo va a la librería se compra esta guía totalmente lo primero que podría decir es bueno estoy sentado en el patio de mi casa y vi un pajarito abro la mitad de la guía para atrás perfecto otra cosa que ayuda un montón es tener una libreta de campo o un papel adentro de la guía con un lápiz una lapicera tratar de anotar o dibujar lo que vi del ave para retener esos detalles que por ahí cuando me pongo a buscar en la guía ya me olvidé anotar rápido todo lo que veo antes de que se me vaya el ave y bueno por supuesto si contamos con alguna cámara ideal porque ya al tener la foto me puedo sentar a comparar pero bueno si uno no cuenta con una cámara con un alcance para fotografiar una vez siempre es muy útil escribir los detalles o si tenemos más talento dibujarlas también les hace un montón perfecto bueno en nuestras redes sociales hemos invitado a la gente a que nos manden fotos de aves que vieran con frecuencia así que yo me voy a quedar con sarita viendo un poco las aves de este hermoso lugar y cuando volvamos de la pausa vamos a tratar de hacer la identificación de esas aves que mandaron a través de nuestras redes sociales te parece ser y perfecto bueno vamos a la pausa bueno les pedimos a la gente en nuestras redes sociales que participara mandando una foto de algún ave que vieran con frecuencia o que veían el patio de la casa o en algún lugar sí y estos fueron algunos de los resultados sarita vamos a tratar de identificar y nos vas a contar además un poquito un poco sobre esa especie y como lo diferenciamos de otras te parece bueno primera vez bueno lo que vemos acá es un hornerito el hornero característica es marrón más oscuro en el lomo en el pecho es nuestra ave nacional todos la conocemos vemos sus casitas de barro así que cuando lo vean por ahí ya saben este es un hornero el dueño de las casitas bien segunda foto que nos mandó la gente bueno eso es un tucán pico grande naranja como un babero blanco el resto del cuerpo es negro suele tener cerca de la cola un color rojo y este en particular es un juvenil como sabemos que un juvenil el pico es un poco más corto que el de un adulto se lo ve como más corto que el resto del cuerpo no tiene tan marcado el negro en la punta del pico y el ojo se ve más desnudo de lo que se ve en un adulto bien siguiente ave bueno está seguro la vieron en el ccb es una garza blanca y en el ccb tenemos tres que son parecidas como las diferenciamos tenemos la garcita huellera la garcita blanca y la garza blanca la garza blanca es la más alta de todas la garcita huellera tiene las los tarsos anaranjados y la garcita blanca tiene los tarsos negros bien y la última que está un poco complicada bueno podemos observar porque es muy pequeñín es un picaflor verde es un macho como sabemos que es un macho porque la coloración es un poco azul en el lomo y las hembras no son tan oscuras y las hembras además tienen el vientre más blanquecino entonces sabemos que por lo chiquito que es y por el color azul estamos hablando de un macho bueno sari los invitamos a que nos sigan mandando sus consultas a nuestras redes sociales en instagram nos encuentran como encuentro salvaje jujuy lo mismo en facebook y también invitamos a las redes sociales de el grupo aves y si les interesa saber más de aves siempre estamos publicando nuestra instagram es grupo de jujuy nuestro facebook grupo de jujuy y en nuestras redes también encuentran nuestros contactos de whatsapp y de mail muchísimas gracias ahorita a ustedes por invitarnos a través de ello no 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 muy lindo el vídeo de fundación sevillo sobre el oro pinero o alicero vamos a contarles un poquito a la gente porque el nombre común de esta especie es como el de muchas otras aves alicero pinero a causa de la alimentación de este animalito que se alimenta de frutas y de frutas de flores de de estos árboles del aliso y del pino del cerro una especie muy amenazada muy amenazada lamentablemente lamentablemente cuando sentimos las bandadas de del oro lo primero que hacemos es agarrar ondas piedras o los cazadores realmente cosas lamentables lamentables que nos llevan a esto y principalmente también el mascotismo que es otro tema no por ser loro y porque tiene la capacidad de imitar la voz humana es muy codiciado por las personas que buscan mascotas exóticas queremos agradecer a los últimos auspiciantes que han entrado al programa gracias a un auspiciente que vamos a estar viendo acá enseguida vamos a comer un rico un rico asado este fin de semana porque 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 vamos a compartir vamos a compartir todos los que hacemos el programa y mira mira cómo se ríen detrás de cámara mira están contentísimos detrás de cámara así que así que agradecerles a todos los que hacen posible que estemos los negocios los canjes que estamos haciendo y a quienes se quieran integrar a nuestro programa así es y apoyarnos y apoyar esta propuesta tan linda que es encuentro salvaje nos vamos nos vamos hasta la próxima semana así es nos vemos chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!